Jornada de rebote para las bolsas europeas. El IBEX 35, el más moderado entre los índices del viejo continente, ha subido un 0,9% y ha recuperado los 9.100 puntos. La apertura alcista de Wall Street ha sido el empujón final para las bolsas de Europa, que a pesar de que mantienen la incertidumbre en torno a la guerra comercial, hoy se han dado un respiro. En el IBEX 35 han liderado las subidas a Cerinox, ha subido casi un 5% tras una subida de recomendación por parte de JP Morgan y en el lado opuesto las acciones de Nagas se han dejado en torno a 2 puntos porcentuales tras una bajada de recomendación por parte de Citigroup. En el mercado continuo OHL se ha disparado casi un 18% después de comunicar al cierre del mercado del lunes sus cuentas trimestrales. En el lado opuesto el farolillo rojo ha sido día que se ha dejado un 7% tras anunciar este martes pérdidas de 144 millones de euros. Y entre los pesos pesados hay que hablar de la tímida subida del Banco Santander de en torno a medio punto porcentual en la jornada en la que ha anunciado 4.000 despidos en España y va a cerrar además más de 1.150 oficinas. Y fuera de este mercado, en el mercado de materias primas, el barril de Bren y el barril de Texas suben con fuerza más de un 1,5 pese a las tensiones comerciales entre Estados Unidos, China, Irán y Venezuela. Pueden seguir informándose en bolsamania.com.